Conte, Búrica, es un territorio del pueblo indígena Nove que tiene una población de unas 2.000 personas y una extensión de 11.910 hectáreas. El territorio está constituido por las comunidades de Alto Conte, La Vaca, Río Claro, Litoral y La Peñita. En este pueblo es donde se llevan a cabo una serie de proyectos. En el tema de salud, la Caja Costarricense y Seguro Social trabajan en la construcción de un evais en Alto Conte y abrir cinco plazas a personas indígenas como asesores culturales o médicos de la localidad. Para el año 2022, el Instituto de Desarrollo Rural proyecta tener listo el paso por tierra a la comunidad de La Peña, donde el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Consejo Regional de Desarrollo y las Municipalidades de Golfito y Corredores están unidos. Por su parte, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados construye un acueducto para abastecer de agua potable a la comunidad del progreso. Para la construcción de proyectos, 2018 se invierten 80 millones de colones en materiales varios y 170 millones de colones en contratación de maquinaria para la instalación de tubería y acarreo de materiales. Por su parte, el Instituto Costarricense de Electricidad inició en el 2013 los esfuerzos para suministrar paneles solares, brindar mantenimiento e identificar lugares con presencia delictiva para analizar el acompañamiento que deben tener. Mientras que el Ministerio de Educación Pública sostiene un proceso participativo sobre el menú para comedores de centros de educación indígena más pertinente, un programa de mejora de estudios del idioma y la reforma del programa de educación para el pueblo nobe. También, mediante fondos de inversión del primer programa de la red vial cantonal MOPIF, junto con los gobiernos locales, se intervendrán dos caminos cantonales. En el 2013, la Sala Constitucional le da un mandato a instituciones del Estado costarricense para atender una serie de agendas olvidadas en este territorio indígena. Es por eso que la Defensoría de los Habitantes y desde la Presidencia de la República, bajo el liderazgo del presidente Solís, decidimos dar un seguimiento puntual a cada uno de esos temas. Acueductos de la IA, mejora de carreteras y caminos, presencia de seguridad pública, mejor acceso a la salud desde la Caja Costarricense del Seguro Social. Y además estamos asumiendo otros temas, como el liderazgo del INDER para el trabajo de recuperación del territorio, así como con el MEP, el tema de la interculturalidad. Y es así, en una acción concreta, constante con los pueblos indígenas, que este gobierno cumple un compromiso desde su inicio, y es consolidar una institución con más capacidad de diálogo intercultural. Precisamente este lunes, el pueblo Nove, que habita en las montañas de Conte Burica, recibió al presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Después de cuatro años de trabajo muy intenso en comunidades que fueron por muchísimas décadas postergadas y además muy afectadas por el huracán Otto, por la tormenta tropical Nate, y por problemas históricos que les han mantenido al margen de muchos de los beneficios del progreso que han tenido los demás pueblos de Costa Rica, incluidos acceso a agua potable, a educación, a caminos. Por eso estamos aquí para conversar con ellos en un proceso que continúa de la mano de la Defensoría de los Habitantes, de la mano de la Municipalidad de Golfito, y teniendo muy presente el mandato de llegar hasta toda Costa Rica sin discriminación alguna, y particularmente a estos pueblos que han estado siempre tan discriminados en nuestro país. Desde junio de 2017, las instituciones del gobierno visitan el territorio para rendir cuentas en el sitio sobre el cumplimiento de la Sala Constitucional. Para este efecto se conformó la Comisión de Seguimiento integrada por las instituciones públicas, como la Defensoría también de los Habitantes y Lorides Comunales.